Hola, mi nombre es Andrik Pereira Hernández. Un gusto estar aquí en Guía Los Cabos TV. Para mí la música es algo pues inimaginable, es algo que, no sé, podría estar haciendo todo el día. Me fascina estar haciendo música, escuchándola, pensando en cómo la gente brinca con mis sonidos. No sé, para mí es un sentimiento muy grande la música, es básicamente mi vida. El género que toco es Big Room y Trap. Usualmente pues tengo artistas que me inspiran a crecer, pero más que nada tengo inspiraciones hacia mis papás, así. He tocado en festivales masivos a lo largo de la República, como en Torreón, en León, he estado en Guadalajara, he estado en Los Cabos, y pues ahorita tenemos otro evento en León y tenemos un evento aquí en Los Cabos. Tengo una meta y esa meta es tocar en Tomorrowland, en Ultra Music Festival, en EDC, que son festivales masivos que hacen en México. Son festivales ya mundialmente conocidos y con gran renombre y aparte así compartiendo escenarios con exponentes internacionales y nacionales. Pues si alguien se va a dedicar a la música, a esto o algo así, pues hay que echarle ganas, siempre hay que tocar puertas y usualmente pues como en cualquier lugar te van a decir que no, pero pues hay que seguir echándole ganas nada más y no hay que tirar la toalla nunca. Pues desde una temprana edad, desde que tenía 15 años, yo siempre quise tocar un instrumento porque también soy músico, aparte de DJ e ingeniero en audio. Pero desde una edad temprana mis papás jugaron un papel demasiado importante ya que yo les pedía así de que oye papá, mamá, quiero comprarme una guitarra y al principio pues si me lo tomaban como juego y decían no, bueno, pues a lo mejor quiere algo como hobby, ¿no? Pero pues todo fue evolucionando, cambiando y fui creciendo en esto de la música y pues ahora gracias a ello soy lo que soy. La música sí, la veo como un estilo de vida completamente. Es, pues para mí es mi vida, yo quiero vivir de esto, quiero seguir viajando, seguir conociendo gente, seguir brincando porque para mí ese sentimiento de estar frente a muchas personas y brincando y sintiendo la música para mí es muy importante y me crea un momento de felicidad más que nada. Mis redes sociales es Ampher en Facebook, en Instagram es Ampher Official, junto con Twitter es igual. Ya para mediados de este año voy a sacar lo que es mi material, tengo siete canciones ahí que voy a empezar a sacar para que estén en la plataforma de Spotify, de YouTube, voy a empezar a hacer videos musicales. ¡Muchas gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina